¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este PSQRC Noticias, y como usted lo solicitó desde hace semanas, tenemos aquí a Luis Miguel Valdión, a quien le damos la bienvenida. Gracias por aceptar. Por fin. Por fin. Por fin. Todo el mundo, bueno, antes de nada, perdón, buenas noches, sabrán disculpar. No, déjale, Lucho es, déjale que se quede con la mascarilla, me parece más bien. Es más, lo que está haciendo Luis Miguel deberíamos hacer nosotros también, pero como a nosotros nos valió tres atados la vida, ¿no? En cambio, el Luis Miguel ya tiene otro nivel, ¿no? Entonces, desde los principios de este programa, la gente empezó a solicitarnos que lo entrevistemos a Luis Miguel, que ¿qué fue de Luis Miguel? Aquí está, mi querido Luis Miguel Valdión, el loco. ¿Cómo estás, amigo? Hermano Jerónimo, un honor compartir contigo esta tribuna. Señorita Katy, me tiene las órdenes. Un honor igualmente. Siempre los veo, los escucho, con Jerónimo, con Kai, Kijalal, Rodrigo, hemos, nos hemos constituido, así lo siento yo, en una suerte de aliados, en una suerte de, de, ¿qué te diría? de socios. La verdad es que los quiero muchísimo, Jerónimo, y tú lo sabes. Es recíproco, amigo. I love you. Forever. Thank you. Bien, gracias Luis Miguel por haber aceptado. And the Puchiflower. Iniciemos este PSQRC con los titulares. Defensa de Jorge Yunda presentó consulta al Tribunal Contencioso Electoral para evitar remoción. Fideicomiso Unidos por Ecuador espera recaudar 45 millones de dólares destinados al plan de vacunación en Ecuador. Se conformará una comisión técnica que analizará subsidios al sector del transporte. La quinta edición de las Jornadas de la Comunicación organizadas por la Universidad Politécnica Salesiana reunieron a panelistas de varios países. Mafias incendian embarcaciones en Pozorja. Niños a partir de tres años podrían recibir la vacuna contra el COVID-19 en septiembre. El contralor Pablo Sely fue diagnosticado con COVID-19 y trasladado al hospital Eugenio Espejo. ¿Coincidencias? Comencemos por el Jorge. Empecemos dándole al Jorge, pues, Lucho. Dándole al Jorge. A ver, ¿de qué le acusan al Jorge? En serio, ¿de qué le acusan? ¿Por qué lo removieron? ¿Qué hizo? A ver, se supone que lo acusan y lo remueven. Remuévelo, mami, remuévelo. Se supone que lo acusan. Usted tiene más claro, la Cati tiene un poco más claro. A ver, en realidad... Son tres causas, en teoría, ¿no? Sí, una es por el incumplimiento de funciones del cargo que desempeña, la otra es por el supuesto peculado debido a la compra de las pruebas de COVID-19. del COVID-19, que en realidad dicen que es por sobreprecio. Jorge Yunda ha dicho en varias de las entrevistas que le han hecho en medios de comunicación que no hay ningún sobreprecio y que después se desestima esto y hablan de la efectividad de las pruebas COVID, de las pruebas rápidas COVID. Ahora, lo que dice la Cati es un poco el discurso de los concejales. Ese es el discurso de los concejales. Pero, legalmente hablando, se supone que lo separan por el tema este de que no ha convocado a una reunión para la rendición de cuentas. Vamos por partes. Vamos por partes. Remoción. Esa es la primera. Le sacan al Jorge remoción. ¿Por qué? La gente no sabe. No, es que es un hijo de puta. Es un piso. El rey de las frecuencias lavactivos. Y eso más loco. Es un mafioso. Y eso más loco. Ahí loco. Que en el Ecuador tener la piel morena, ser indio, tener un apellido autóctono, ser negro es cagado. Estás jodido. Aquí es cagado. Eres blanco, apellido Hidalgo, te va más o menos. Digo apellido Hidalgo español. ¿No? O sea, vos dices Hidalgo de Hidalguía. Ah, yo pensé que decías Hidalgo de la Precisa. ¿Por qué la gente le detesta al Jorge? De entrada por longo. Desde que entró. Desde que entró. Desde que... Longo, hijo de puta. ¿Cómo así? No pueden los longos tener macerato. Yo, por ejemplo, no puedo acceder a un macerato. No, yo tampoco. Porque no reúno las condiciones como para manejar un automotor de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque soy mestizo a indiado. Porque eres de apellido Valdión. Valdión es un apellido ordinario, corriente. Claro, eres un ordinario. Total. Pero te digo, al Jorge le declararon la guerra desde el vamos. Al Jorge le declararon la guerra por nacer en Cuna Pobre, tener origen campesino, por ser un indio que se enriqueció. No ha habido cómo enriquecerse. No, es una cosa horrorosa. Al Jorge Yunda, de entrada le odiaron. La remoción, porque no ha rendido cuentas, dicen, ¿no es cierto? Pero les voy a decir algo. Una de las. Una de las. El tribunal contenció su electoral. Fallará a favor de Jorge Yunda. Juta, y les tengo un chisme que me enteré ayer, ñaño. Me enteré un chisme ayer. Cachita, amiga, escuchen. Este es chisme. A ver. No sé si se sabía en esta. No sé si se sabía. Esperan. Hay grandes posibilidades de que el alcalde Jorge Yunda triunfe en esta cuestión de la remoción. ¿Por qué? Porque resulta siendo que este, uno de los concejales no ha estado en la reunión. Lo que pasa es que hay cuatro, precisamente lo que tú mencionas, Gerito, hay cuatro causales que presentó la defensa de Jorge Yunda al tribunal contencioso electoral, precisamente que habla de que no hay concejales principalizados alternos, porque en todo caso Guarderas asume la alcaldía, pero no principalizó a su concejal alterno. Esa es una de las causales. La otra de las causales es que no hubo que uno de los concejales se excusó, precisamente, porque estaba delicado de salud, no lo tengo muy claro. pero tampoco principalizó a su alterno. Entonces, obviamente, son dos de las causales que están dentro de esta consulta que presentó la defensa de Jorge Yunda al tribunal contencioso electoral. Podrían ser algunas, podrían ser estas causales las que determinen si Jorge Yunda se queda o no como alcalde de Quinta. Estamos hablando de temas de forma. Se van a cagar, brutos. Hagan las cosas bien. No, en serio, hagan las cosas bien. Jorge tiene que ser removido perfecto por esto, por esto y por esto. Bien. Segundo, las pruebas PCR. El peculado, eso lo tiene que demostrar la ciencia, eso lo tienen que demostrar los expertos, los eruditos. Nosotros no tenemos idea. Y la ley ordinaria, además. Eso está en la ley y eso no está siendo parte del juzgamiento en toda esta vaina del municipio, sino eso está en otro ámbito legal, está en otro lado. Presunción de inocencia. Presunción. Parece que el Jorge es narcotraficante. Presunción de inocencia, hijos de la valiente puta. Eso es lo que pedimos, como lo hicimos con Lucho Chiriboga, tú te acordarás. Totalmente. Que es un mafioso, que... Ok, demuéstrenle, le pescaro, cadena perpetua. Presunción de inocencia. Respeto al debido proceso. Nada más es lo que se pide. Respeto al debido proceso. Y dejen de ser brutos. No les recuerden el color de la piel ni sus orígenes. Es indio como yo. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Tienen que demostrar fehacientemente las fechorías del doctor Jorge Yunda Machado. Vamos con el hijo. Oye, espérate un rato. Antes de eso, el tema del... del... del que no se ha principalizado. ¿Por qué les cuento esto? Yo tengo chisme de primera mano. El día de ayer, el día de ayer tuve la posibilidad de reun... Bueno, yo mantengo a veces ciertas reuniones laborales con el hermano de Jorge Yunda. Y claro, principalmente lo que se está buscando es esto. ¿Por qué? Porque resulta que este concejal que está con COVID está entubado. Este concejal. Como dijo la Katy, no principalizó a su alterna y la señorita votó. Ilegal. Eso ya es ilegal. O sea, no tiene validez. Ese voto no tiene validez. Por lo tanto, no completaron los 14 votos y son 13. Cagaron. Ese es el problema. Por ahí, partiendo por ahí... Y hay varias irregularidades de forma. Ahora, yo sí quiero aprovechando que está Luchito acá y ya lo está defendiendo capa y espada al doctor Yunda. Atáquelo. Jorge Yunda siempre ha dicho ya para ir cerrando la nota. Avanzando, Avanzamos, patria. A lo que quiero ir y la pregunta va para Luchito. Jorge Yunda ha dicho en varias ocasiones que él no se responsabiliza de los actos de su hijo y que obviamente todos los funcionarios que desobedecieron sus órdenes de no responder a su hijo o a cualquiera de sus familiares en cualquier tema que tenga que ver con la alcaldía salieron, bueno, eso fue una vez se desató o salieron la salió la información de los actos de corrupción en los que estaba involucrado Sebastián. Pero eso fue recientemente, en este año específicamente. ¿Qué pasa con los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, desde que Jorge Yunda asumió la alcaldía de Quito? A ver, Sebastián tenía contactos con los funcionarios desde que Jorge Yunda asumió la alcaldía de Quito. Lo que tienen que demostrar es si se materializaron los delitos, cagaron, no van a poder, no existen. El niño puede haber hablado con mil funcionarios. Chucha, y a las cinco de la tarde nos vemos y atracamos del municipio, hacemos un puente o más bien un túnel y sacamos toda la plata. Eso tienen que demostrar, estamos hablando en derecho, en derecho, demuestren que esos ilícitos se concretaron. Y otra cosa, ¿qué responsabilidad tiene el Jorge en las cagadas que hacen los hijos? Ahora, si en los chats se comprueba y se demuestra que con la venia del Jorge, con la complicidad, con la complicidad de Yunda se cometieron los ilícitos cadena perpetua de inyección letal. O sea, tendría que haber un chat entre el papá y el hijo diciéndole ya mi hijo, compren nomás las cámaras. Ya está al lado, todo está listo, te toca recibir el 15% de comisión, las transferencias, los giros, las fotos, los videos, las pruebas. Hablamos en derecho, hijos de la chingada, hijos de la malinche. Oye, y nada más, nada más de esto para cerrar. A ver, a ver gente, tenemos que saber diferenciar los procesos. El uno es un proceso administrativo netamente en el tema del municipio, por lo cual ha sido, está ahora en este proceso de remoción de si sí o si no, y lo otro es un proceso legal por la justicia ordinaria que es otro patino, que como bien dice Luis Miguel, tendrán que probarlo, tendrán primero que probarlo, ¿no? Entonces, eso sería básicamente. Nos vamos a un pequeño corte comercial, Lucho, no te vayas porque aquí los cortes comerciales valen tres atados porque no nos auspicia absolutamente nadie. Igual que en las redondas. Igual que en las redondas, no auspicia a nadie, aquí tampoco auspicia a Geinco, por si acaso, aquí no auspicia a Geinco tampoco, así que... Saludos al ingeniero Spinelli, el principal de Geinco, ¿estamos ya grabando? Sí. Puta ñaño, este programa cada vez va de mal en peor. O sea, ya llegamos al punto en que nos quitaron hasta la claqueta, brother, ¿sí? Préstame la claqueta. El director de contenidos, qué vergüenza. Eso vende, eso vende. Miren... El escándalo. Miren la claqueta con la que se trabaja en este programa. Miren. Qué pobreza, ¿no? Mira, ¿no? Que no se vea pobreza. Que no se note la pobreza. Ve, PSQRC y se va tachando la escena que vamos grabando. No. Esto es un desastre. Y la gente que está ahí incapaz de apostar un centavo. Incapaz. Para poder sobrevivir acá. Y después se quejan que no tenemos vistas. ¿Cómo quieren? Así no se puede competir. ¿Cómo vamos a competir así? ¿Sí o no? Es decir, como a la guerra... Con esas desigualdades. Eso es totalmente desigual. ¿Cómo ir a la guerra con revólveres? No. No puede ser. Bueno, este... No quiero seguir desnudando lo que pasa a la interna de los ingobernables. Este, hermano, ponen este... programa nuevo de médicos. Programa nuevo de música. Puta. Puta, y a nosotros ni claqueta decente, hermano. Ni claqueta decente. Te juro, qué fea impresión me llevé si es de salir tirando piedras de esta huevada. De aquí nos vamos a ir rompiendo. Pero bueno, gracias por invitarme igual, no. Disculparán cualquier exceso. Ni más, dice... No, no, esto es... Ni más, hijo. Ni más, dice, güey. Ahora sí, vamos con la nota, compañerita. ¡Azones, jefe! Este... Fideicomiso Unidos por Ecuador espera recaudar 45 millones de dólares destinados al plan de vacunación en Ecuador. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Me lo dice a mí porque acaba de leer nuevamente el titular y no desarrolló la noticia. ¿Se dan cuenta esto? Una cosita más, una cosita más, Katy, si me permite. Algo que me dejó aterrado. Veo que los conductores vienen sin prepararse. O sea, yo no me preparo, ¿por qué me voy a preparar? ¿Cuándo nos hemos preparado? ¿Cuándo nos hemos preparado? Si todos los días en las radios salimos así, me voy a venir a preparar. Alguna vez al director que tienen que pautar el programa, que hay que esquematizarlo, anda a patear bolas de mierda. Aquí se trabaja por inspiración. ¡Exacto! Aquí, aquí es, por ejemplo, caso Semi. No tengo ni idea, pero algo se dirá. Yo, loco, yo pongo de mañana las noticias, medio medio ahí, sondeo, digo, ya, ya, voy a repetir lo mismo. ¿Para qué voy a investigar yo si ya me dan investigando? Bueno, este fideicomiso por Ecuador o Unidos por Ecuador lo creó el comité empresarial para poder recaudar cuarenta y cinco millones de dólares que permitan obtener los recursos para financiar tanto las vacunas del COVID-19 como los insumos médicos. lo que pidió el presidente Guillermo Lazo hace unas dos semanas más o menos a los empresarios que por favor ellos también colaboren con los recursos necesarios para podamos avanzar con... Perdón que le dices, pero me encanta cuando la Cate dice los recursos, ¿puedes decir los recursos? ¿Tu padre es costeño? Mi mamá es costeña. ¿De qué provincia? ¿De qué provincia tu madre? De Orense. Ah, es de... Esa cara es Orense, claro. Blanquita, Bermejita, Ojo Claro, Ojo Gato, Castaña, sí, usted es una... Orense. Digna y hermosa representante de la provincia del Oro y de Machala. ¿Machala? Balsas, Cantón Balsas. Machala, la capital mundial del banano, compadre. No, el Oro, una maravilla. Es una hermosa provincia. Hermosa provincia, hermosas mujeres. Así es. Puedes volver a decir los recursos. Los recursos para que podamos ya avanzar con esta vacunación que nos surge a todos para la reactivación económica. O sea, la idea es que se pueda ya terminar esto en el menor tiempo posible. Bueno, yo creo y estoy convencido, Jerónimo, Katy, que esto de la vacunación ha sido tan miserable. ¿Cómo la vacunación destapó toda la porquería de este país desde el primer día? Los robos, los ultrajes. ¿Cómo han vaciado el Estado? Daniel Salcedo, los Bucaram. Los Bucaram, que por cierto, siguen como que si nada pasara. Y ya vuelven, y ya vuelven. Esto de los privilegios, las vacunas VIP, qué vergüenza. El gobierno de Moreno Garcés, este estúpido, porque fue un estúpido, conjuntamente con ese ministro Ceballos, esos imbéciles, ¿cómo no pudieron organizar, por favor, una vacunación? No es como ir a la luna. O sea, una vacunación tiene su complejidad, pero tuvieron meses para hacerlo, para prepararlo. Yo a ratos digo, Lucho, capaz que ni siquiera fue que no pudieron. Es lo que no les dio la gana nomás. O sea, es como que, yo digo, ve, ya los últimos meses, cuando empezó todo este tema, es como que Lenny Moreno ya estaba sentado en su despacho. Y... En el despacho, ¿no? Sí, yo te entío. Sentado, sentado ahí Lenny, y es como que le decían, ¡Presidente! ¡Hay que hacer el plan de vacunación! Y le van así, ¡Ay, qué pereza! La desidia, la... es como que ya le valía, ¿no? La apatía, los privilegios, discúlpenme que le diga estúpido y al otro imbécil, no pudimos planificar una vacunación masiva. Repito, niña Kat, no es como ir a la luna, pues, tiene su complejidad, pero estamos hablando de un ministerio de salud, de un gobierno nacional. Esas palabras de imbécil y estúpido, estas palabras se la merecen. Totalmente. Pero bueno, ahora veamos si es que la empresa privada puede aportar. ¿Te acuerdas que la semana pasada conversábamos con la Katy y hablábamos del tema este de que se habla mucho, ¿no? Se dice mucho, sí, que la empresa privada aporte, que compren las vacunas. No pueden. No pueden. La empresa privada por un tratado que existe entre la OMS, los estados de las farmacéuticas, la empresa privada no puede. Por eso es que ni el Jorge ni la Cintia, que vamos a hablar de Cintia. ¿Se puede hablar de Cintia aquí? Claro que se puede hablar de Cintia. Seguro. De hecho, aquí sí se puede hablar de Cintia porque en los medios de comunicación convencional no se habla. Mutis con el tema de Cintia Viteri. Aquí sí vamos a hablar del tema de Cintia Viteri. Tan linda que Cintia, ¿no? Cada día que pasa se pone más bonita. Te tengo una buena y una mala. ¿Quién es la mala? ¿Se va a casar? No, la mala es que nadie habla de Cintia. ¿Quién es la buena? ¿Sabes cuál es la buena? La buena es Cintia. Oye, Cintia es... Y sabes, les voy a decir algo sobre Cintia. Cintia es más bonita ahora que pasaron los años que cuando era jovencita. ¿O será que yo soy come vieja? Yo creo que a vos te... No, no, pero no, es muy guapa la... Sí, es guapa. Muy, muy guapa. No, no, y tiene sensualidad. Bueno, oye, ¿viste esa entrevista con Carlos Vera? No. ¿Le coquetea? Qué bestia, pero mal. o sea, eso fue una suerte de... ¿Cómo se llama? ¿De bajos instintos? Ameba, loco. Se le veía así. No, es coqueta. Cintia es coqueta, es vanidosa. Sí, sí, sí. A mí me parece que es una mujer fatua. Esa es la impresión que yo tengo de ella, ¿no? Pero tiene la bendición de Jaime Nevot y los famosos poderes fácticos. Esa es la política, esa es la vida. Cintia es una maravilla, pero esa mujer también va a tener que responder por los horrores que ha hecho en el municipio guayaquileño. Terrible lo que se ha hecho. Vas a tener que responder, Cintia. Sí, señor. Este, bueno, volviendo al tema de vacunación, ¿te vas a vacunar, Lucho? No, yo me vacunaré. Pretendo, quiero ser el último en vacunarme. ¿Por qué, Carlos? El último, pero no, el último. El último periodista. El último periodista. El último comunicador. Porque quiero quedar en la historia de la República como el último periodista que se vacunó. Así como está escrito que Diego Oquendo fue el primer periodista que se vacunó. Yo no sé cómo no le dio vergüenza. Yo no sé, todavía tendrá oyentes, seguramente le oye. No, ya no tiene. De hecho, dicen que Radiovisión está en crisis. No, 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 ya no pasa nada. Una profunda crisis. Oquendo murió, pero, Oquendo murió, pero, a mí lo que me sorprende es cómo aceptó don Rodrigo Paz, por ejemplo, que de eso tampoco se habla porque es don Rodrigo. Lo que pasa es que acá nos olvidamos de los temas, hay un montón de cosas que dejamos pasar, los vacunados VIP, los tiktokers, ¿qué pasó con los tiktokers vacunados? ¿Qué pasó con toda esa sarta de personas que se vacunaron en el Club Rotario con musiquita? ¿Qué pasó con eso? Si bien es cierto, el presidente Guillermo Lazo dijo que este no va a ser un gobierno de las persecuciones y de tales, pero esto no significa que se está persiguiendo a nadie, pues. O sea, tienes que hacer justicia, tienes que aclarar ciertas cosas, eso no es perseguir. Este es el país de la anécdota, todo terminará en anécdota. Pero al Jorge Yunda y para ese no habrá perdón ni olvido. El Jorge no va a sobrevivir. Y viste que se está hablando de que lo que está sucediendo con Jorge Yunda quedará grabado en la historia porque nunca antes ha sucedido algo así. O sea, esto no les quieren dejar planteado y grabado en la historia de que Jorge Yunda fue el o es el primer alcalde removido en la historia de la República. Y con grillete para humillarlo, para hacerle mierda, doña Cati. Bien, para ya terminar esto que tiene que ver con la vacunación, el Ministerio de Salud ha anunciado que a partir de septiembre se podrían vacunar a los niños desde los tres años de edad. Sinovac, que es una vacuna china, de procedencia china, ha dicho que puede tener los resultados esperados en los pequeñitos. Así que todo será, todo será, depende a cómo se den estas pruebas o, sí, las pruebas en los pequeñitos y veamos qué es lo que sucede en septiembre con los niños. ¿Qué pasará? No sabemos. Veamos. Por quinto año consecutivo se llevó a cabo las jornadas de comunicación JORCOM organizadas por la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana. En otras oportunidades se debatió sobre ciudad y política. En esta fueron las narrativas y cómo se expresan las mismas en el periodismo, lo social y lo empresarial. Panelistas de varios países participaron en este encuentro donde además se realizaron talleres sobre storytelling, guión, Instagram y redes sociales, los que convocaron a más de 100 personas. Cati, ¿puedo decir algo antes de que empieces, por favor? Nada más recordarle a la gente que no se olviden de ir el día de mañana a hacer hoy sus reservas, ir el día de mañana al Centro de Arte y Cultura Casa Toledo. Pueden comprar sus entradas en www.casatoledo.com.es para ir a disfrutar de el mejor comediante, ¿cómo me dijeron hoy de mañana el comediante millonario? Algo me dijeron, ¿no? Tiene que ver con el próspero comediante. Tú eres el que más lucra en pandemia. El comediante que más ha lucrado en pandemia, o sea, yo, pueden ir a ver el show mañana de Pobre Pozito Ramírez en el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo. Está de lujo. Les sugiero que compren las entradas con anticipación porque la semana pasada se llenó el teatro y hubo gente que se quedó afuera. No es por hacerme en rico, pero estoy contando la verdad. Y hoy les mandaste a la mierda a los oyentes. Y hoy les mandé a la mierda a los oyentes y si no van, les seguiré mandando a la mierda. Bien, no puede, o sea, se nos quedan muchas notas que habíamos preparado para este PSQ, pero no podemos desaprovechar la oportunidad de que le tenemos a Luis Miguel Baldión aquí en este... Luis Miguel Baldión Loza, el rasquiña de la comunicación, el Daniel Salcedo de la comunicación, el Chapo Guzmán del periodismo. El Chapo Guzmán del periodismo, el Fernando Ayo. Es que no se guarda nada. El Fernando Ayo de la comunicación deportiva por traidor, cobarde y miserable. Bien, no podríamos, no podíamos desaprovechar a tremendo personaje y yo le quiero preguntar, oiga, esos partidos de la selección, empezamos bien y después, no sé, se van como de vacaciones, hacen una pausa, se cago todo. Señorita Cati, ese tipo de lenguaje no cabe en su boca. O sea, para el Lomot está bien. Feo, feo. Se fregó todo entonces. Y eso que yo hoy día he estado mesurado para un poco balancear tu... Cuéntese qué pasó. Pero señorita Cati, señorita Cati, esto no es de soplar botellas. ¿Usted qué pretendía? ¿Clasificar tres fechas antes de que termine la eliminatoria del mundial? No, no, en absoluto no. En la vida se gana y se pierde. Nos tocó perder, como resignó Chile puntos ante Bolivia, que eso era imposible, pero se dio, le empató Bolivia a Chile. Los paraguayos han empatado de locales con los peruanos, han empatado con los bolivianos. Uruguay también ha cedido puntos de local. Colombia, acá le hicimos seis a Colombia. Seis se comieron. Así mismo es la vida. Ya después de tantos años en el deporte, en el fútbol, me he dado cuenta que así como se gana, se pierde. Así que yo creo que usted debería estar un poquito más tranquila. Relájese, o motito. Lucho, ¿cómo entiendes? Pero bueno, seguramente cuando ustedes estén viendo este programa ya habremos perdido con Colombia. Seguro. Seguro. Apostemos. ¿Y a qué vamos? Marcha a Ecuador. ¿Cuánto? Un almuerzo vamos. Ya. Uno de 2.50. Pero yo también digo que perdí. ¿Por qué se le apuestan? Pero ya, para apostar, yo digo que ganamos. Solo para apostar. Un almuercito para los tres, ya. Ya, un almuerzo para los tres. Pero a mí no de 2.50. No, no, no. Usted simplemente nos acompaña. Engalana el evento. Bueno, ya no. Ya. Entonces, seguramente en estos momentos ya se jugó la Copa América. Pero ¿cómo entiendes que le metas seis a Colombia? Y llegues acá y pierdas con Perú. Esa es la belleza del deporte y del juego. ¿Cómo se puede entender que el año 90 en Tokio, un desconocido, le mete un puñetazo a Mike Tyson y lo duerma? A Mike Tyson, a la bestia. Esa es la vida. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Alemania le metió siete a Brasil. Siete, uno. ¿Quién iba a imaginar una cosa de esas? La eliminatoria es competitiva, es pareja, excepto Brasil y Argentina. Es como más deslotados. No, no, esos ya estarán por los siglos de los siglos de los mundiales, pero hay bastante competitividad. Es difícil, las eliminatorias en general son difíciles, así que señorita Katy, relájese, tranquila que... ¿Es que va a pasar lo que pasó como con Rusia? Que usted es clarividente, ve más allá de lo evidente. Parece, parece. Porque en Rusia ocurrió exactamente lo mismo, o me equivoco. Así, eso pasó. Perdón, ¿de qué estás hablando, Katy? De Rusia, de las eliminatorias en Rusia. Empezamos muy bien, tal cual, las eliminatorias. 12 sobre 12. Exacto. Y después empezaron a perder todos los partidos, entonces... Yo creo que sí le sobrevaloramos un poquito a esta selección, o sea, empezando por el poeta del... El profesor Alfaro, ¿no? ¡Uh! ¡Qué lindo que habla Alfaro! ¡Mirá qué lindo! ¡Uh! Y hace el asado, invita a los jugadores, el profe Alfaro, mirá qué lindo, Alfaro, ¿eh? Como habla Alfaro, sabe todo. Alfaro sabe manejar el equipo, mirá cómo lo maneja Alfaro, ¿no? ¿Sabes qué te diga algo? Este... Lo que acaba de decir Jerónimo, se sobredimensiona, entonces, acá en Ecuador hay esa tendencia a los cambios bruscos de temperatura, ¿me entendés? Cuando ganás, entonces ya, ¿dónde está Alemania? ¿Y dónde están los alemanes? Y cuando perdés, somos la última mierda. Es el desequilibrio, la tontería de la gente, ¿viste? Pero nosotros estamos acá para orientar, para conducir, para decirle a la gente lo que está pasando. Claro, porque la gente pensaba con los primeros resultados que ya estábamos clasificados al mundial y ahora de repente pierdes con Brasil en Brasil, pierdes con Perú acá y la selección es la peor del mundo y hay que corregir los errores y la defensa no vale para nada y nacionalicemos a todos los extranjeros que se pueda. ¿Qué pasó con el Quito Díaz? Mirá qué maravilla. El Quito Díaz entró para salvar el partido pero no se le dieron las cosas. Eso es lo que pasa acá con la selección. Calma, calma. Lo que yo digo siempre, Gati, perdón, con esto acabo, este equilibrio es una palabra sagrada en el fútbol y en la vida. Nada más que eso. Y bueno, la Copa América ya para terminar. Copa América, ¿estamos preparados para la Copa América? Nunca estamos preparados para la Copa América. No espere nada, no hay nada. Nos toca, pese a la facilidad, clasifican 4 de 5, tengo entendido, 4 de 5, pero yo no le veo ninguna posibilidad de ganarla, de figurar en la final, qué sé yo, de que haya alguna sorpresa, derrotar la Argentina. No tenemos equipo para eso. Ábreme la toma, ábreme la toma, por favor. Lo dije antes, yo creo que tenemos un equipo como para pelar el quinto puesto en el mejor de los casos y luchando bastante a Canquito, ¿eh? Viste cómo, perdón, ahora estoy sudando como tapa de hoy, se ponete a hacer. Seguro. Déjame ver, yo tenía la costumbre en la radio, se sentaba al lado mío, siempre le agarraba ese brazo, si así tiene el brazo. Imaginate cómo tendrá la pierna. Si así tiene el brazo, imaginate la pierna, boludo. Pensé que ibas a decir, si así tiene el brazo, cómo tendrá la pieza, pero dije no, la pierna. No, la pierna, loco, la pierna. Bueno, así llegamos al final del PSQRC, noticias de este martes, gracias Luis Miguel por habernos acompañado. ¿Puedes decir pucha chuta qué rica chicha? Puta chucha qué rica chicha. Muy bien. Pucha chuta qué rica chicha, tantísimo. Puta chucha qué rica... No, no, no. Pero, se pasó todo el programa puteando y ahorita baja la voz para decir puta chicha qué rica chicha. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Ingobernable CC y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ¿verdad? Sí, perfecto. TikTok también, como Ingobernable CC. ya estamos en TikTok. Qué bestia, ya vamos a hacer un TikTok. Luis Miguel, gracias. Espero tenerlo en una próxima. A nombre del señor Guillermo Lazo Mendoza, muchas gracias por la invitación, Jerónimo. Que viva Puerto Rico. Pa'lante siempre, preso humilde. Pa'lante siempre, preso humilde. Muchísimas gracias, que tengan una gran noche. ¡Esperen! Esperen, esperen. Qué alarido, hijo. ¡Esperen! No se olviden de comprar sus entradas para el mejor show cómico humorístico El monólogo de Pobre Pueñito en el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo www.casatoledo.com.es todos los miércoles de junio. Me están calentando las orejas para hacer más días, pero no voy a aceptar. Solamente los miércoles de junio. ¿Te das cuenta una puteada del Jerónimo? ¡Uy! Yo de miedo. Yo que soy puteador, te digo. No, yo cuando puteo, sí. ¡Te saco los ojos y me meo en los huecos! Eso ya es buen nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!